FINE FUNKING FINE FUNKING FINE FUNKING FINE FUNKING FINE FUNKING Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Sala de Pesquisa y ver a su novio de FINE FUNKING En esta ocasión esta en un mod que va a ser muy triste que dice FINE FUNKING DIVORCING donde los padres de GF se divorcian y por eso esta llorando Ok Están perdiendo el teléfono Voy a hacer modo historia Y aquí lo dice corte, que tiene 3 canciones es donde ocurre el divorcio entre el suegro y la suegra que sería la espada de GF no sep que iba a decir GF vamos a darle estamos en la casa de GF quiero el divorcio ha sido una vez que? ya me escuchaste rayos voy a tomar a nuestra hija no lo pienses mujer disculpa me escuchaste guaya ok eso no lo daría por varias razones 3 2 1 go ah girlfriend preocupada por sus padres oye estamos en la casa y lindos 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 retratos ahi hay uno de girlfriend cuando era bebe ah que mona y ahi hay otro donde están todos juntos esta bien este mod no pero en serio los dos se van a divorciar los dos hacíamos una pareja ambos se esforzaban por separar a boyfriend de girlfriend pero aun asi eran buena pareja es un poco triste la verdad y ahora contamos al suegro bueno tendría sentido a que boyfriend no estar en este mod ya que trata del divorcio de los padres uff wow muchas flechas muchas flechas no bueno ahora me preguntare que pasa si perdemos porque somos el padre de orphan ya veis olvidate que en los mocks no se puede hacer esto no voy a poner el suegro para ver que pasa el corazón roto del padre rayos bueno vamos a intentarlo esta vez enserio y aqui va a desmaiar la tarde ok 3 2 1 no pero en serio la casa mola con esos cuadros creo que boyfriend estaria feliz de esto bueno creo que no la verdad no vamos vamos si usted puede usted puede convencer a que no se llevo el stream uy que hay que haber dado eso creo que ahora va la parte donde cantabas un solo vamos uy casi me lo hago bien ahora la sola estacion de un solo mmm se me hace raro que encontremos al padre de girlfriend porque es el que quiero comprar la ración de boyfriend girlfriend vamos uff que ahora la madre de girlfriend lleva el mismo vestido ese cuadro ahora que me doy cuenta ese lo puedo ver otra vez pues pues si lleva el mismo vestido el mismo vestido de abajo vamos uff uff lo doblamos what ya esta en la corte y hay una señora que tiene 5 ojos que hay que haber un diálogo o algo así y falta girlfriend a pedir el divorcio por favor por favor no lo hagan ok que ahora que ahora no se me hace ver a girlfriend hay en el centro wow y ahora solo se pone negro la sola esta sorprendida wow uff va muchas flechas uff no cuando se puso negro la sola estaba ahí con cara de what je la jueza ahí esperando a que cuando se va a divorciar uff uff me voy a ver cantar a otros personajes voy a ver cantar a otros personajes voy a que esta triste bueno tuve que decírtelo a ti mismo sueltas el movimiento Karin asi se llama la madre de girlfriend disculpa pienso escucha escucha querida querida todavia piensas que lo que digo y no lo hago por ciertas cosas que? algo sucedio fui estupido y no pense sobre las consecuencias a seguirlas tu sabes que te amo con todo y a nuestra hija con toda misera y bueno ya sabes es muy tarde para disculpas debiste haberlo pensado antes cariño si sabes si mi no se que es eso sigue cobrando 2 por 5 dores tu sabes que servidor que significa es tu sabes que no voy a caer en eso pero por si mi ingreso es tan bueno y esta es la ultima canción creo que aquí se decide si podemos o ganamos uff vamos no se me puede estar triste no se me ven los ojos uff no se como es esa parte ok ok uff como es que lo estoy haciendo? esto va muy rápido uff vamos uff vamos ya que termina pues parece que si que raro que raro y que parro no han dicho nada chicos encontré en la carpeta del juego estas dos imágenes de los finales que se suponía que tendrían que salir este y el final malo donde vemos que el padre ahí esta solo y la sola se llevó a girlfriend y luego estaría el final bueno donde se vuelven a casar ya dios al final el divorcio fue para nada que lo diría y pues nada hasta aquí el video espero que os haya gustado si es así dale like al canal que podéis suscribiros al canal y nos vemos en un proximo video hasta luego